DJ Junior DJ Junior Yo selecta, con todo el estilo del mundo Hey, hey, hey Yeah, boy El mismo prueba, guay Pisco elect Hay, hey Ya pull up your dress and wine Me love how you do a, girl you bless my mind When me see yo, me know that me dance all time So to your boom walk, pa me thing can climb Girl pull up your dress and wine Me love how you do a, girl you bless my mind When me see yo, me know that me dance all time So to your boom walk pa me thing can climb Ay, en la calle duro, no bless my, no bless my, no bless my Baby, me dice Tessy, ay, baby, me dice Tessy Ay, en la calle duro, no bless my, no bless my, no bless my Baby, me dice Tessy, ay, baby, me dice Tessy Que tu marga salte encima de mi cock Hazme la alicante, también el Robocop Toca milenia, estilo Tok Tok, estilo Tok Tok, Tok Tok Y que suene, quiero que me llene De tu fluido y yo de mis genes Ay, quiero meterte el peso y un HP Y quiero mamarte el Aste Y no pare, pare, pare Ay, quiero que baile así Hasta que se pare, pare, pare Bien dura pa' ti Y al culo, yo do' es un wine En la calle duro, no bless my, no bless my No le dice yo, me no da' ti danza el time Foto yo, boom, no me tincan climb Y al ponte encima de mi De tu pumpo lo quiero sentir Quiero pu' un anime, dice que sí Ay, porque ya lo rompí Dale un ponte, yo soy Wanna Kaina Mi walkie, rip your panty, tocho pa' Bullaina Dale pa' mi rap, pa' mi así como la vaina De arriba para abajo, baila, baila De tu nalga, salto encima de mi cock Hazme el alicate, también el Robocop Toca en milenio, estilo toc-toc Estilo toc-toc, toc-toc Ey, yey, yey, yey El mismo prueba, guap Ey, alemán Do it to you, bro Ey, esto es fácil, bro Y dale, Ritz Gala Así que dale pa' mi, no perdamos tiempo Que ya la tengo más dura que cemento No soy tu amigo, sácame de la frenzón Pa' que no digas después que soy intenso Así que dale pa' mi, no perdamos tiempo Que ya la tengo más dura que cemento No soy tu amigo, sácame de la frenzón Pa' que no digas después que soy intenso Y al ponte encima de mi De tu pumpo lo quiero sentir Quiero pu' un anime, dice que sí Ey, porque ya lo rompí Yo al ponte encima de mi En la valla tuve que hay obres, ma'y, ma'y Cuando se yo vino en la final, saltaim Lo tuyo, pum, ma' me tinta un traim Ey, yey, yey, yey El mismo prueba, guap Ey, alemán Do it to you, bro Tell, let the fácil, bro Y dale, Ritz Gala Jame se ve Jauce Lekta Con todo el estilo del mundo Jame in the pit